Música Esta es una ocasión maravillosa para ratificarles nuestro compromiso de seguir abriendo oportunidades para hacer realidad las ideas, proyectos y anhelos de todas las mujeres que hacen grande a este país y que nos inspiran con su decisión y valentía. En 53 años de historia, el conglomerado financiero Banco Popular se ha planteado como objetivo central construir bienestar y eso, estimadas amigas, significa estar a su lado, fomentar una verdadera inclusión financiera que permita a toda mujer definir el éxito en sus propios términos, forjando su futuro y su felicidad. Tengan ustedes la plena seguridad de que no nos apartaremos ni un milímetro de ese compromiso social con las mujeres de Costa Rica apoyando además en todas nuestras acciones la construcción de una sociedad. Amigas, les envío un fuerte abrazo, mi reconocimiento y admiración sincera a cada una de ustedes. Música Música